¿Qué haremos tú de niño versus tú de adolescente en la secundaria? Y si este video llega a 150 mil likes y 10 mil personitas se suscriben, llenaremos una piscina gigante de chetos y meteremos un cheto real para ver quién del Team Karmas logra encontrarlo. Así que ve corriendo a picarle aquí abajito al botón en rojo que dice suscribirse. Asegúrate de pasarlo a gris, o sea que digas suscrito, activa la campanita de notificaciones y dale like al video para que podamos llegar a esa meta. Está en ti que podamos grabar ese video. Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal, que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa, que le dieron like al video, tomaron una captura de pantalla de que ya hicieron esos sencillos pasos y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram. Tienen que seguirme por allá, eso es muy importante. Y darle like a mis últimas tres fotitos para que puedas recibir tu saludito. El primer saludito va para Sarai Jurado. El segundo saludito va para Lina. El tercer saludito va para Sesayma. Y el cuarto saludito va para Samira. Así que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para aparecer aquí en pantalla en mi próximo video. ¡Qué bella estoy! Me veo guapísima. Nada más un poco de protector solar y ya estaré lista. Es que esta piel no se puede hacer fea. Tengo que cuidarla. ¡Ay, mi cabello, mi cabello! ¡Es muy importante! Estoy lista para ir con mi galán. Voy a dejar a estas niñas aquí en la casa y les voy a decir que se porten muy bien. ¡Ay, mis maquillajes tan preciados! Está tan bonita mi cosmetiquera. Tengo cosas tan caras. ¡Ah, pero bueno! Sé que aquí estarán a salvo. Muy, muy bien mis maquillajes. Me voy con mi novio. Chicas, mami va a salir a unas cosas importantes. Espero que se porten muy bien en casa, ¿ok? ¡Sí, mamá! ¡Adiós! ¡Que te vaya muy bien! Les encargo la casa, por favor. Y no toquen mis maquillajes, ¿ok? Se los encargo mucho. ¡Ok, mamá! ¡Adiós, chicas! ¡Ya se ponen, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡También las cosmetiqueras, mi mamá! ¡A ver, ahí, jálele! ¡Oh! 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 ¡Qué es lo que tiene mi mamá! ¡Es super caro! ¡Super caro! Y tiene unas, unas paletas de que le llaman a ella de sombras. ¡Oh! ¡Oh, no hay bien! ¡Tiene esto! ¡Ay! ¡Ay, qué es eso! ¡Tú me maquillas primero a mí! ¿Ok? Voy a poner... ¿Es temorado? Sí, sí, sí. Sí. ¡Píntame bien los labios, ¿sí? ¡Qué bonito! ¡Sí! Espero que no se enoje, pero no importa. ¡Echa mi sombra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que no lo he visto. ¡Ay, son las nuevas! Sí, ahí. Pero por acá... ¡Todo! Vamos a ponerte como mamá, si puedes... ...esta cosa en todas las... ¡En los cachetes! ¿Así se la pone? ¿Así? ¡Echa mucha! Sí, porque parece luego payaso, mamá. Es un papucho. ¡Así, así es! ¡Ahora me toca pintarte aquí! ¡Siéntate! ¡Así! ¡Ay! ¡Me dejaste venir, hermosa! ¡Ay, yo te voy a poner... Espera, te quedaste aquí, así. ¿Cómo que está ahí? ¡Claro! Y te voy a echar este como ella se lo echa como payaso. ¡Así! Yo veo que se hace así. Y luego se pone acá abajo. Y luego en la frente. ¡Me la pasa increíble la cita, chiquiringo! ¡De verdad que... ¡Hola! ¡Qué carajo! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Mamá, perdónanos! ¡Mamá! 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 Y si tú quieres participar en el sorteo y ganarte una Mac de escritorio, un Xbox, una MacBook Pro, un Playstation 5, un iPhone 9cito, lo único que tienes que hacer es suscribirte, picándole al botón en rojito aquí abajo que dice suscribirse, pasarlo a gris, o sea, suscrito, activar la campanita de notificaciones y dejarle like al video y comentar la palabra, listo, ya estoy en el sorteo. Y así vas a poder participar. Si quieres saber si fuiste uno de los ganadores del sorteo, corre a seguirme a mi Instagram porque aquí allá daremos a conocer a los ganadores. ¡Me encanta este color verde! ¿El dorado o verde? Yo creo que el dorado te des unos toquecitos, pero con este aquí arribita, va a quedar increíble. Voy a poner esta como chapita. Yo creo que por tu color de piel te queda mejor esta. Ah, esta también la voy a colocar de este lado. Y ¿sabes qué? Hoy tenemos que ponernos labial rojo para ir con los chicos, así que... ¡Ay, es verdad! Mira, ¿qué tal este? Muy bonito. Se falta arriba. Muy sexy. Muy sexy, muy sensual. ¡Oye! Te ves bien sensual. Creo que ahora sí vamos a poder conquistar muchos corazones. ¡Ay, yo quiero que la veo acá bien! ¡Lista! Y todos los chicos, mira, nos los vamos a traer aquí, babeando, por supuesto. Voy a darle un toque de polvo por acá, por acá arriba. Y lista. Hay que quitarnos el cabello para ver cómo nos quedó. ¿Lista? Una, dos, tres. ¡Guau! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Guau! Ahora, nuestro outfit. ¡Ay, ya quiero ver el tuyo! ¿Estás lista? ¡Lista! Tenemos que mostrar nuestros outfits. Juntas. ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hermoso vestido! Y con ese escote aquí en la pierna, se ve divino. ¡Ay, esa falda ni se diga, amiga! ¡Qué hermosa! Me encanta, es una falda tipo colegiala que me encantó y dije, esta me la voy a poner hoy para la noche. ¡Y vamos a romper muchos corazones! ¡No le pide toda la secundaria! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pasen! ¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¿No te deja pasar? ¿Y ustedes con qué derechos se creen para llegar a esta hora a la clase? ¿Creen que porque son las más populares pueden llegar a la hora que quieran? ¿Eh? No, las cosas no son así, señoritas ¡Profe! Estábamos en el baño terminando de maquillarnos ¡No tenemos que ver espectaculares, profe! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! ¿Quién les dijo que se puede venir a mi clase maquilladas si están en secundaria? ¡Por eso tengo esta botella de desmaquillante! ¡Al fin! ¡Ya es lunes! ¡Hoy toca mi primer día de lunes! ¡Qué bonitos hoteles que compraron mis papás! ¡Me compraron en las tiendas! ¡Pero ven! ¡Vamos a seguir en el chico! ¡Ajá! ¡Vale para acá! ¡Perfecto! ¡Me voy a poner mi estuchera de por aquí! ¡Venga la de comillas! ¡Vamos a sacar mis cosas! ¡Vale! ¡Ve! ¡Se vio horrible así! Voy a acomodar mis gomitas de gatito que me compró mi mamá de pañal. Ahora, mis plumas favoritas. Ya terminé de acomodar todas. Ahora, voy a esperar a que llegue la maestra para el examen sorpresa. Y siempre le pregunto a la miss si no hay tarea. Pero los niños se enojan conmigo y me tiran. ¡Pero estoy feliz! ¡Presente, profe! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Ahorita saco mi cuaderno! ¡Con esta! ¡Con esta! ¡Ay, esto me choca! ¡Me choca utilizar lápices! ¡Me choca! ¡Pero estoy tomando nota! ¡Ay, no sé, falta como una hora como para que salga y nos podamos ver allá atrás. ¿Dónde está el arbolito? Va, sí. ¡Señorita! ¡Ay, profe! ¡Ya es lo máximo que pude hacer, profe! ¡No, no, no! ¿Por qué traes tu teléfono a clases? ¡No puedes usar el teléfono en clases! ¡Ay, profe! ¡Soy de la secundaria! ¡Todas las niñas traen teléfono en la secundaria! ¡Así que, eh! ¡No! ¡Ay, profe! ¡Tengo que ir al baño! ¡No puede ir al baño! ¡Deme su celular! ¡Bye, bye! ¡No! ¡Deme su celular! Hoy es mi primer día de escuela y tengo muchos útiles divertidos. Me va a ir muy bien en este día. Vengan, me voy a desprender de ustedes. ¡Ay! ¡Felip! ¡Ya me voy! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡No quiero ir a la secundaria! ¡Odio la secundaria! ¡Ay, no quiero ir! ¡Ay! 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 ¡Tengo que ir a la escuela! ¡Odio esto! Pero como no me desmaquillé en la noche, pues así me voy a ir. ¡Ay! No sé de qué sería ponerme entonces. Entonces, como estoy llena e indecisa, pues le voy a poner de los dos. Voy a ponerle bien de este. Y lo voy a poner de este. Pero como no se ve tan bonito, decidí echarle alguna de estas cosas. ¡Perfecto! Esta leche se ve mucho mejor. Si no hubiera prestado los dos. Entonces... ¡El mejor desayuno perfecto para ir a la primaria! ¡Mmm! Me tengo que ir a la secundaria. Tengo que desayunar. Mi mamá no me va a dejar ir si no desayuno. Entonces vamos a ver qué dejó. Dejó estas migajitas y esta galletita. Así que... ¡Mmm! ¡Mmm! Es mucho chocolate y azúcar para mi estómago. No, no, no. Solo me voy a tomar el café. ¡Mmm! Ay, ya se me hace tarde. Ya no puedo terminar de desayunar. ¡Adiós! Si no me deja el autobús. ¡Ay! Esta es la niña que me gusta de la primaria. Es mi crush. Quiero llamar la atención de ella para que sea mi novia. Acompáñenme para ver si lo logro. ¡Hola! ¡Hola! Mi paleta payaso que a mi mamá me compró. ¿Quieres que te dé vueltas? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Mmm! Sí, dame vueltas. Mientras me como mi paleta. Allá vamos. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Eres un grosero! ¡Te voy a acusar con mis papás y con la directora de la escuela! ¡Grosero! ¡Ah! ¡Hola, Karen! ¿Cómo estás? No te había visto. ¡Ay, sí! Es que estaba aquí en mi celular. No había visto que ya creciste mucho. Oye, te quiero invitar a un partido que vamos a tener de americano. Tú sabes que soy el coreback estrella y yo creo que voy a meter muchos touchdowns esta vez. Entonces, no sé si quieras ir. Te vas con nosotros, con los chicos. Podemos ir a mi camioneta. Yo paso por ti. Vas al juego. Y te doy un asiento especial en el partido. ¿Cómo ves? ¿A mí, mam? Sí. ¿Me estás invitando a mí? Claro. ¿Seguro que no me confundiste? No, no te confundí, Karen. Claro que es a ti a la que quiero invitar. Después del juego, seguramente vamos a ganar. Entonces, vamos a ir a la casa del lago. Y podríamos, no sé, pasar la noche juntos. ¿Qué opinas? ¿Karen? ¿Qué estabas a punto de hacer? No, es que me confundí. Perdón. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que tus padres te den permiso? Sé que son un poco religiosos y exagerados, pero diles que vas a casa de una amiga. ¿Qué te parece? Bueno, está bien, le diré a mi mamá. ¿Sí? A ver si me dejas. Es más, yo que si quieres te puedo llevar hoy a tu casa. ¿En serio? Sí, vamos, ven, yo te llevo. Vámonos. Llegué antes de que llegara el transporte por mí. Entonces, voy a esperar porque siempre es mejor estar aquí 15 minutos antes para que nunca me deje. Siempre tengo que estar aquí. Sube, sube. A ver, ¿a qué hora llega mi amiga? ¿Ya se me oye? Para que llegue por mí en su super camioneta. Porque quiero poner la música a todo, todo volumen para que todos los de la escuela y los chicos en especial los vuelven a ver. ¡Ay, sí! ¡Ay, ya vienes amiga! ¡Hola, darling! ¡Hola, hola amiga! ¡Súbete, súbete! Mi papi me prestó su camion para que nos vayamos a la secundaria. ¡Ay, guau amiga, qué increíble! Vamos a impresionar a todos. ¿Sabes qué nos falta? ¿Qué? La música a todo. ¡La música a todo! ¡Vámonos! ¿Quieren que les dé una aventona a la secundaria? Sí, por favor, son muy guapos ustedes. ¡No, no los lleven! ¡Huele feo! ¡Súbanse! ¡Atrás hay hacienda! ¡Hola! ¿Y tú quién eres, niña? ¡Sacá! ¡Los llaman, Ariadá! ¡Váyanse a un lado! ¡Vámonos! ¡A todo volumen! ¡Bye! 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 ¡Bye!